Esta es una historia que le voy a contar de la morrita de Tepito. Ella vivía feliz con su chacalón, pero una tarde la vida le cambió. Un vecino nuevo al lado se mudó, con ojos de malicia ya lo miró. Ella no estaba alborrado en su pantalón y con mucho asombro ella exclamó. ¿Qué es eso diablos? ¡Qué culo lebrón! Lo tiene más grande que el lebrón. Y al ver que ella se enchuló, cuando se lo metió y le llegó hasta el riñón. Ella se asustó y rápido se vichó, salió pa' afuera, abrió la puerta y gritó. Mamá, mamá, ya no quiero un chacalón, ahora quiero un haitiano. ¿Qué? Que me rompa el lado. Yo no quiero un chacalón, ahora quiero un haitiano. ¿Qué? Que me rompa el lado. Yo no quiero un chacalón, ahora quiero un haitiano. ¿Qué? Que me rompa el lado. Yo no quiero un chacalón, ahora quiero un haitiano. ¿Qué? Que me rompa el lado. Esta es la historia de una hemorrilla. Por andar bellaca, ahora anda en silla. Para el dolor se toma una pastilla. Cuando el neguito la pone de rodilla, fue a su casa y lo presentó. A toda su familia y a nadie le gustó. Y ahí fue que el papá le reclamó. Tranquilo, papi, que la quemelo como soy yo. Yo no quiero un chacalón, ahora quiero un haitiano. ¿Qué? Que me rompa el lado. Yo no quiero un chacalón, ahora quiero un haitiano. ¿Qué? Que me rompa el lado. Yo no quiero un chacalón, ahora quiero un haitiano. ¿Qué? Que me rompa el lado. Yo no quiero un chacalón, ahora quiero un haitiano. ¿Qué? Que me rompa el lado. Ahora él haitiano se lo está clavando. Pobre chacalón se quedó llorando. Porque le llevo flores en una visita. Ya no quiero contigo, la tienes chiquita. Cuando se la saca, sálvese quién pueda. ¿Qué es lo que tú quieres? Que me deje en silla rueda. Cuando se la saca, sálvese quién pueda. ¿Qué es lo que tú quieres? Que me deje en silla rueda. Que me que, que me ve que me deje en silla rueda. Que me que, que me que, que me deje en silla rueda. Que me que, que me que, que me dejen silla ruedas Yo no quiero un chacalón, ahora quiero un haitiano Que me rompa el lano con la morrita de Tepito, la que perrea y se lo para a tu abuelito. México y Puerto Rico, oh, psicodélico, en el beat of Beta. Aquí con la mojita, la nueva revelación del quegetón mexicano. Oh. Te estoy.